8 y 40 minutos en ahora. Seguimos en desayunos informales y por suerte no me toca presentar a mí la próxima entrevista porque no tendría claro cómo hacer la presentación. No sé si lo tengo claro, pero lo voy a hacer. Falta poco más de un año para que comience el ciclo electoral, pero en Uruguay esto siempre se adelanta y ya estábamos en plena danza de nombres para las próximas elecciones. En el Partido Nacional había un candidato cantado que era Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia. Estaba la duda de si el ala wilsonista presentaría a su candidato, una duda que todavía subsiste, una duda que evidentemente el fallecimiento prematuro de Jorge Larrañaga acrecentó, pero una mujer cada vez suena más y parece querer plantear una nueva opción. Bienvenida, Laura Raffo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarlos. Presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, pero esto de Montevideo cada vez está más en duda. Laura Raffo está en camino de ser una precandidata nacional del Partido Nacional. Mirá, lo que sí estoy convencida es que quiero hacer política nacional, estoy muy entusiasmada, estamos creando un espacio donde están confluyendo dirigentes de todo el partido con mucha diversidad, con personas que están en Montevideo, personas que están en el interior, con mujeres, con hombres, gente joven y gente de mucha trayectoria. Y en este espacio que estamos creando, nos parece que lo más importante es encontrar cómo, a partir de los cambios que inició este gobierno, que nos tienen entusiasmados porque han cambiado cosas y problemas que se arrastraban hace 15 años, cómo a partir de esos cambios podemos empezar a pensar una nueva ola de transformaciones que lleven a los uruguayos a un mayor bienestar. A mí me tiene muy entusiasmada, estoy recorriendo el país, estoy muy contenta de hacer política nacional, eso incluye Montevideo, en Montevideo está el 40% de la población, sería raro cualquier dirigente político que dijera voy a hacer política nacional y que no tomara en cuenta a Montevideo y a toda la zona metropolitana. San José, Montevideo, Canelones, son 2 millones de personas, zona que he estudiado mucho, a la que me he dedicado muchísimo en estos últimos dos años y que por lo tanto no voy a desatender. Pero sí, con mucho entusiasmo y muchas ganas de, junto a compañeros del partido, crear distintas opciones para lograr que en el próximo periodo electoral el Partido Nacional pueda liderar a la coalición multicolor y llegar a un nuevo gobierno para profundizar las transformaciones que ya está haciendo este. Esa transmutación de Laura Raffo de principal dirigente del Partido Nacional en Montevideo a una dirigente de proyección nacional, ¿implica dejar la departamental de Montevideo en un plazo corto? Bueno, implica que cuando ya estemos con este movimiento más armado y yo ya esté con gran parte de mi tiempo dedicado a todo el país, seguramente la departamental que tiene 15 miembros, yo dejé mi lugar y que el resto de los miembros se concentren más. No implica dejar el trabajo en Montevideo que a mí me apasiona. Bueno, porque es donde también más he recorrido, donde en los barrios conozco más gente, donde escucho mucho lo que tienen para decir, pero sí probablemente a nivel del partido, que tiene toda una orgánica, cuando este movimiento esté más consolidado y cuando ya sea el momento de que se vayan oficializando distintas candidaturas, yo dé un paso al costado. Eso ha generado críticas. El otro día un legislador del Partido Nacional decía, nosotros invertimos en Laura Raffo y le dimos un cargo, le pagamos un sueldo, todo porque creíamos que era una gran candidata a la Intendencia de Montevideo, que ya tenía un recorrido hecho y con esta acumulación de 5 años iba a ser una candidata excelente a la Intendencia de Montevideo. Lo que estaba tratando de decir era que ese era el lugar y no veía tan bien esa transformación en una dirigente nacional. ¿Qué dice Laura Raffo a esa crítica? Y bueno, en el Partido Nacional cada uno va construyendo su camino. Yo recorrí mucho Montevideo, hablé mucho con la gente en los distintos barrios y la gente cuando te plantea sus problemas, la verdad no te los divide en problemas departamentales y problemas nacionales. La gente te sentás a hablar con una familia y te hablan de sus preocupaciones, de la educación de sus hijos, del empleo, te hablan del costo de vida, te hablan de la salud, también te hablan de la basura, de si está iluminada la cuadra o no, es un conjunto de problemas. ¿De que los salarios son bajos? Vos sabés que no tanto, por suerte, afortunadamente, por supuesto que hay uruguayos que dicen che, quiero tener más oportunidades, y claro que sí, porque no todo es color de rosa, pero te vas encontrando cada vez gente que valora más las oportunidades que se han ido creando. Pero para no desviarme del tema y contestarte tu pregunta, cuando vos hacés política departamental, atendés la cotidianeidad de la vida de la gente, por ejemplo, la parada del ómnibus, la iluminación, la basura, son temas muy importantes, sin lugar a dudas, pero los temas que más le preocupan a la gente se atacan con políticas nacionales, empleo, educación, salud, y yo quiero realmente contribuir con mi trabajo, con mi dedicación, con mi pasión, porque estoy muy apasionada haciendo esto, quiero contribuir a que las personas logren llevar a cabo su proyecto de vida, y para eso la herramienta de la política nacional es fundamental. Así que hay un montón de compañeros en el partido, que esto ya lo saben, tampoco es cierto que el partido no paga un sueldo, no pagan sueldo a los presidentes de la departamental, ni a mí ni a ninguno, pero la verdad, el trabajo en Montevideo es muy profundo, y yo entiendo, porque también uno hace conexión emocional, yo entiendo, porque hay gente que me dice, ay, che, Laura, pero yo te quería para intendenta de Montevideo, y bueno, va a haber otros compañeros que van a poder postularse, y el trabajo en Montevideo es un trabajo profundo, que se está haciendo hace muchos años, no se va a perder, y yo voy a seguir estando presente. Y entonces creo que los blancos, vamos a estar todos siempre en el mismo barco, y vos sabés que a veces los blancos tenemos nuestros caracteres, y en público resongamos unos a otros, pero después nos subimos todos al mismo barco, remamos para el mismo lado, que es el lado de traer más bienestar a la gente, o por lo menos pienso yo que quienes entramos en política tiene que ser para eso, tenés que tener un genuino interés y una vocación de servicio, si no, no entres en política. Has tenido el apoyo explícito del herrerismo, Gustavo Penadez, concretamente también Sebastián Andújar, ¿qué pasa con el sector más wilsonista? ¿Estás teniendo contactos ahí como para ver si lográs algún apoyo? Porque algunos ya seguro que van a apoyar a Delgado. Bueno, mirá, estamos construyendo sí un espacio muy amplio, muy diverso, que es lo que les contaba al comienzo. Yo tuve la fortuna de que un montón de compañeros del herrerismo dijeran, mirá Laura, queremos construir juntos este proyecto, en este momento vamos no solo a acompañar, sino a ser protagonistas, pero todos creemos que para que este nuevo espacio de confluencia sea rico, encuentre soluciones, lleve a Uruguay a un nuevo nivel de desarrollo, de más oportunidades para todos, tenemos que ampliar y ser muy diversos en el pensamiento, tener mesa chica donde se sienten diversos sectores del partido y tener una acción territorial donde también estén representando todos. Entonces, por supuesto, estamos muy cerca de grandes compañeros que solían representar el wilsonismo. ¿Vieron que wilsonismo, herrerismo? Hay un pequeño círculo de dirigentes que sabemos a qué nos referimos con eso, pero cuando vos hablás con la gente no hace una distinción tan clara. Acá la gente lo que quiere son dirigentes políticos que se ocupen de sus problemas, que les den posibilidades de cumplir sus proyectos de vida, sus sueños, y por eso este espacio de confluencia, yo soy muy pesada con que sea plural, sea diverso, porque estoy convencida de que si nosotros sumamos compañeros con experiencia, pero también toda la movida joven que tiene el Partido Nacional, que ustedes saben que es muy fuerte, en las elecciones de jóvenes movilizaron más de 70.000. Vivió casi como la interna. Ah, no, 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 ¿sabés lo que fue? Fue espectacular. ¿Vos sabés lo que son 70.000 jóvenes de todo el país votando? Y después el Congreso Nacional de Jóvenes. Entonces, si vos unís compañeros con trayectoria, con jóvenes, unís mujeres, que es muy importante traer más mujeres a la política, con varones, y una representación bien mezclada de la zona metropolitana y del interior, y, bueno, construís un movimiento realmente que va a atender no solo las necesidades de la gente, sino también los sueños. Yo, déjenme que le ponga una cuota de romanticismo a veces. El otro día estaba en una reunión con varios dirigentes y estábamos planificando toda la movida territorial y a dónde íbamos primero o no después. Yo digo, ay, déjame poner mi cuota de romance, porque también la política tiene eso de pasión, de soñar, de decir, mirá, ¿para qué estamos en eso? Entonces, yo creo que tenemos que construir entre todos estos compañeros esa visión, esos grandes lineamientos que nos van a guiar, los vamos a construir entre todos, vamos a tener un nombre, y lo vamos a lanzar en unos meses, se van a enterar. Ahora, yo lo que interpreto de la pregunta que te hacía Pablo y la respuesta que dabas, es que no se necesita una candidatura explícitamente wilsonista para que el wilsonismo esté representado en los nombres que se están manejando ahora, que son el de Álvaro Delgado y Laura Raffo. Bueno, exactamente, porque no es que las candidaturas son wilsonistas o herreristas, es el espacio de confluencia, el movimiento, la agrupación, el sector, como quieran llamarle, tiene que estar integrado por compañeros de todos los sectores. Entonces, en definitiva, cuando luego de crear ese movimiento, que tenga su nombre, sus principios, su visión, ese movimiento decida las candidaturas, y bueno, van a estar representados todos los sectores. ¿Y vos te imaginas cuando pensás en, no? Porque con esto que decís, que estás como muy apasionada en todo esto, cuando pensás en la fórmula. ¿Te imaginas una fórmula paritaria? ¿Te imaginas a dos mujeres en la fórmula? Y en el caso que te las... ¿La fórmula? ¿Ya te me fuiste a la fórmula de... Ya nos agrandamos un año y medio. Pero me imagino que te lo pensás, en algún momento debes pensarlo. Mirá, yo creo, estoy absolutamente convencida de que en nuestro partido, pasan dos cosas. En general, los blancos somos de competir mucho y de ser muy efervescentes en la interna. Eso nos caracteriza, y ustedes saben que es la interna que más participación tiene. Creo que esta interna también va a tener mucha participación. Y creo que, como siempre, entre los blancos, después de que termina la interna, nos unimos todos al mismo barco. Se arma la fórmula de manera impecable. Y seguramente sea fórmula que incluya mujeres y varones, porque es lo natural, lo que ya hicimos la vez pasada, y no creo que en eso haya que ser distinto. No, es la historia de siempre. Es la de las últimas. Las últimas han tenido ese acuerdo, digamos. Yo soy de 73, he visto de las otras también, pero por suerte en las últimas dos décadas realmente pasa eso entre los blancos. Es una elección, si me permitís. Es bueno aclararlo. Las internas son elecciones de preferencia. ¿A qué me refiero? La gente que ya decidió que va a votar al Partido Nacional porque cree que el Partido Nacional es la herramienta para darle más bienestar a las personas, ¿ya decidieron su voto al partido? Y el Leintama dice, bueno, ¿a quién prefiero para que lleve adelante la competencia? Pero no es una elección encarnizado, esto sí, esto no, no. Es a quién prefiero, es una elección de preferencia. Por eso después subirse todos al mismo barco es tan sencillo, porque simplemente hay que pensarlo así, como una preferencia. Laura Raffo, candidata a intendente de Montevideo, tenía algunos temas centrales. Por ejemplo, el sañamiento, las zonas postergadas de Montevideo, en fin, lugares que estaban sin sus servicios básicos. ¿Sus preocupaciones nacionales, centrales, cuáles son? Bueno, las preocupaciones que tú acabas de mencionar tienen que seguir presentes, porque cuando tú vas a lugares de vulnerabilidad, los tenés que mirar desde todas las perspectivas. Las zonas, los asentamientos donde hoy no hay ensañamiento, donde no hay calles, no hay veredas, también tienen realidades económicas complejas, donde hay madres o jefas de familia que les es difícil conseguir un empleo. Eso es muy importante, la autonomía económica de las mujeres y de las jefas de hogar. Se han tomado medidas interesantes y positivas, como la medida que tomó Lema, de que las asignaciones familiares ya no dejan de otorgarse una vez que la mujer consigue empleo, ya no hay un tope de ingresos para asignarlas. Hay que seguir pensando en medidas para el empleo de las jefas de familia de mayor vulnerabilidad. Creo que hay que trabajar mucho en aumentar el bienestar de los uruguayos. Este gobierno logró muy buenas cosas. Yo estoy muy orgullosa de los logros de este gobierno. Yo creo que este gobierno logró volver a poner en camino, volvió a generar un clima de negocios que permitió creación de puestos de trabajo, que permitió atacar una de las mayores preocupaciones de los uruguayos, que es encontrar un empleo y salir adelante. Pero creo que hay que seguir trabajando sobre eso. Que hay que potenciar la creación de empleos de alta calidad. Y que hay que tender un puente entre el sistema educativo y el mercado laboral. Hoy hay chiquilines que, y por eso es tan importante la reforma educativa, hay chiquilines que abandonan el liceo, más si están en una zona de vulnerabilidad. Ustedes saben que hay más probabilidades de abandono del liceo. Y esos chiquilines corren el riesgo de, para empezar, quedar involucrados, quizás con actividades que no están dentro de la economía formal. Porque yo voy a los barrios, yo recorro la preocupación de las madres cuando los chiquilines dejan el liceo. No es solamente que hayan dejado el liceo, es que empiecen a trabajar con el narco de la esquina, que en qué se meten. Entonces, tenés que ser muy, creo yo, muy eficiente y muy cuidadoso en generar ese puente entre la educación y el mercado laboral. Porque creo que es lo que le permite a los chicos poder cumplir sus sueños, desarrollarse a pleno, y es lo que equipara igual a oportunidades. A mí me gustaría que vivamos en un país donde estemos todos en el mismo escalón de comenzar algo. Todos tengamos la misma oportunidad. Y eso lo da, por supuesto, la educación. En este proceso de fin de la discreción que estamos teniendo respecto a la cercanía relativa de la campaña electoral, empiezan a definirse algunos apoyos. Ahí aparece hoy presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar, que manifestó el apoyo a una eventual precandidatura tuya. Y ahí fijó una especie de eslogan, ¿no? Delgado es continuidad, Raffo es continuidad con cambio. Como diciendo, bueno, Raffo es algo más que lo que venimos teniendo hasta ahora, que sería más de lo mismo con Álvaro Delgado. Esa continuidad con cambio, el énfasis en el cambio, ¿dónde está? Bueno, yo a Ceba lo quiero un montón. Hemos laburado mucho. Él es diputado por Canelones. Canelones es un territorio muy importante para la coalición y para el Partido Nacional. Lo tenemos que trabajar a fondo, muy bien. Hay muchos alcaldes del Partido Nacional. Está Ceba, tenemos otro diputado también por Canelones, que trabaja muchísimo. Él, cuando planteó ese eslogan, enganchó mucho, porque la gente lo empezó a mencionar. Cambio en estas cosas que les estaba diciendo. Yo estoy orgullosa de lo que se ha construido. Estoy orgullosa del gobierno de Luis Lacalle Pou. Y creo que la plataforma, los cambios que se dieron en materia de seguridad, de oportunidades de desarrollo para las personas, de salud, de posicionamiento de Uruguay para atraer inversiones extranjeras, son fundamentales. Pero hay que seguir trabajando. ¿Cambio en qué, por ejemplo? Salud. Espectacular toda la gestión de vacunas. Somos primeros, bueno, si no primeros, pero entre los líderes del mundo, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué queda por hacer? Salud mental. El otro día estaba en una reunión de jóvenes, en Tacuarembó, yo sé mucho de reunirme con jóvenes, en Tacuarembó, y los chiquirines lo que me planteaban era existe entre los jóvenes hoy una mayor tendencia a la depresión. Hay realmente una problemática para encontrar especialistas. Se está aún trabajando en cómo desplegar una red de especialistas, de psiquiatras, de psicólogos que llegue a todo el país. El cómo atender esas necesidades de los jóvenes que muchas veces terminan vinculándose a las adicciones. Eso creo que tiene que ser un cambio importante de seguir profundizando ahí. El acceso, perdón, te interrumpo, el acceso a la salud mental en Montevideo a nivel mutual, en especial para los niños, es casi un imposible, ¿no? Bueno, no sé si es imposible, pero tiene cosas para mejorar. Justo el otro día conversaba con el gerente general de ACE sobre este tema. Tienen programado un plan de mayor cantidad de especialistas, pero tal como tú decís, es uno de los aspectos que tenemos que atacar mejor. Hay cosas... Nosotros tenemos que tener la capacidad de los dirigentes del Partido Nacional de reconocer todo lo bueno que se ha hecho, pero también estar atento a cuando la gente te habla y te... Porque si vos vas a recorrer, como recorro yo, y conversar con la gente, tenés que tener la apertura mental de que la gente te diga, mirá, esto no está funcionando tan bien. Y decir, bueno, ¿qué hacemos para cambiarlo? Lo primero que hago yo es tratar de que se cambie durante este gobierno, porque obviamente lo primero que haces es levantar un teléfono, che, mirá, detecté esto, ¿qué se está haciendo? Muchas veces tengo la alegría de encontrarme que se están haciendo cosas, otras veces le da visibilidad, pero hay que profundizar. Respecto a la salud mental y el observador lo ha dado cuenta hoy de que el 2022 fue justamente un año récord en materia de suicidio. Sí, sí, es un tema muy, muy grande, a mí me preocupa en particular, lo empecé a notar con mayor preocupación cuando hicimos toda la campaña de elecciones jóvenes en el partido, porque ahí fue cuando más me empecé a juntar con jóvenes y es cuando ellos te cuentan la necesidad imperiosa que tienen de hablar con especialistas y sobre todo de que la salud mental no sea tratada como algo de lo que no se habla o como un tabú. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo hablaba con los chiquilines la otra vez, lo hablaban en la casa de Facundo pero también en la casa de Joaquín que me reuní en Cerro Largo. Viste que cuando vos tenés un problema de salud mental lo primero que te dicen es ¡ay, te empastillaron! ¿Estás empastillado? O sea, hay todavía como un sesgo negativo a pensar, mirá, si tú tomás una medicación para salud mental estás empastillado. En cambio, si vos vas al médico y te descubre colesterol alto y te da una pastilla para el colesterol, nadie te dice que estás empastillado. Entonces, estamos teniendo un problema. Es un problema de nuestra sociedad que sigue estigmatizando que los temas de salud mental son de locos, son de quienes se empastillan y no se ponen arriba de la mesa. No son hablados con normalidad. Y son, tenemos que quitar esas etiquetas, no estás empastillado, estás tomando una medicación que por algo la medicina atiende tanto la salud fisiológica y física como la salud mental. Las tenemos que equiparar y son igual de importantes. Y hay que entender que la medicación psiquiátrica que es tan relevante para esto tiene que siempre ser complementada con una atención terapéutica, es decir, con la parte de psicólogo-terapeuta. Es el psiquiatra del psicólogo actuando en conjunto y por eso es tan importante y lo que charlaba con estos chiquilines es tan importante que tengan acceso no solo al psiquiatra sino también al psicólogo. Mirá, me contaban, a mí me encanta reunirme con jóvenes porque te vas enterando... No puedo creer que los jóvenes no le hablan de los salarios. No, no me hablan de los salarios, me hablan de algo que les preocupa más, de cómo conseguir trabajo. Eso sí, eso es otra materia pendiente, el empleo juvenil. Te hablan de eso, que les cuesta conseguir laburo, que se sigue pidiendo en el mercado que tengas experiencia y hasta que no seas la primera experiencia no te contratan. Por eso yo te decía tanto la importancia de tender un puente entre educación y mercado de trabajo porque tenés que darle la chance a los chiquilines de tener su primera experiencia laboral que es lo que los impulsa para ir hacia adelante con la concreción de sus sueños. Para esto creo yo que hay que implementar más herramientas que abaraten para las empresas la contratación de jóvenes que se la jueguen un poco más las empresas ya existe la ley de empleo juvenil es muy buena la primera experiencia laboral pero creo que hay que profundizar en eso y que le tenemos que dar a los chiquilines las herramientas para trabajar que no son sólo conocimientos técnicos muchas veces para vos encontrar trabajo y para que te tomen y para que en una entrevista vos convenzas yo le hablaba a los jóvenes de esto es una actitud es un montón de aptitudes que tenés que tener para el mundo laboral creo que en eso la reforma educativa está yendo hacia ese sentido porque está trabajando en lo que es el liderar el trabajar en equipo en tener habilidades de relacionamiento interpersonal que son fundamentales digo nosotros estamos en el mercado laboral hace tiempo sabemos que eso es fundamental cambio de tema ¿apoyás el juicio político a Carolina Cose? mirá yo creo que es una herramienta que es la que encontraron los ediles lo dije en su momento es la herramienta que encontraron los ediles para darle visibilidad a que el poder legislativo departamental tiene que ser escuchado fue la herramienta que encontraron fue una decisión autónoma en su momento no te consultaron te notificaron me contaron que había todos los ediles de la coalición no sólo del partido nacional dijeron mirá nosotros es la herramienta que encontramos queremos poner arriba de la mesa la importancia del poder legislativo departamental que es importante por eso no nos olvidamos cuando en cada departamento se elige intendente se elige una junta departamental integrada por ediles que son quienes ejercen el control sobre el intendente o la intendenta en este caso eso pasó al Senado yo confío mucho en las herramientas que nos da nuestra Constitución yo creo que siempre que las herramientas sean utilizadas de manera correcta y adecuada y respetando las leyes y lo que marca la Constitución son herramientas que fortalecen el sistema democrático pero no es desproporcionada una medida como esta que terminaría si prosperase en el apartamiento bueno pero tú ahí estás viendo ya la aplicación de la medida la medida en sí misma la medida en sí misma el uso de la herramienta no es desproporcionado el uso de la herramienta es un resorte previsto en nuestra Constitución que sigue determinados pasos y quienes deciden cómo se avanza son personas elegidas por nosotros mismos a los ediles de Montevideo de la coalición los eligió el 40% de los montevideanos dijeron quiero que me representen estas personas ellos encontraron esa herramienta ahora esto pasa al Senado donde se necesitan mayorías especiales que son dos tercios y ahí van a estar representados los senadores que votó toda la población del Uruguay yo confío muchísimo en nuestro sistema democrático y en la gradualidad o no que aplicará a las distintas herramientas pero la herramienta en sí para nada entiendo que fue la herramienta que encontraron pero la compartís o no es lo que te estoy diciendo como herramienta me parece que es válida como cualquier otra herramienta que esté prevista en nuestra Constitución y por algo queda en manos de quienes de quienes nos representan a todos y creo que ahí es donde se va a terminar de solucionar el tema en el Senado ¿Qué visión tiene del caso Azteciano? Tengo una visión que ha sido dura para el gobierno y para la coalición porque terminó repercutiendo en una especie de show mediático en el cual más allá de que hay una persona que tuvo un comportamiento delictivo y que ya fue condenada se sigue hablando del tema y se siguen tomando audios mensajes como que fueran la última verdad revelada entonces creo que hubo un manejo que que se politizó muchísimo yo creo que confío mucho en nuestro sistema judicial creo que que estamos viviendo momentos de mucha sensibilidad al respecto donde hay que fortalecer la independencia de fiscalía que depende del poder ejecutivo y del sistema judicial pero sobre todo en fiscalía estamos viviendo momentos muy sensibles en los cuales hay que destacar la importancia de que la fiscalía sea un órgano independiente que se profesionalice que no se mediatice ni se partidice porque en definitiva la fiscalía administra la libertad de todos nosotros y por lo tanto debería tener bajo perfil no se debería mediatizar y debería tener gran independencia y creo que nosotros todos los dirigentes políticos tenemos que ser muy cuidadosos y tener mucha templanza y mucha serenidad cuando hablamos de estos temas ¿compartís que con algunos dirigentes que están planteando que el fiscal Gómez sea apartado de la fiscalía que tienen que renunciar concretamente? Yo lo que comparto con muchos compañeros que han declarado al respecto es la absoluta importancia que tiene que fiscalía sea como les decía independiente profesional de bajo perfil no mediática y no partidaria entonces me parece que estamos viviendo momentos donde eso se está poniendo en juego incluso la asociación de abogados del Uruguay ha mostrado su preocupación por el apartamento de la fiscal Fosati creo que estamos en una línea que es muy sensible y en la que tenemos que tener todos muchísimo cuidado me queda una de chapa un tema en realidad que ya tratamos hoy en en búsqueda se recoge parte de lo que fue un encuentro del ciclo desayunos de búsqueda en el cual participó la vicepresidenta Beatriz Argimon y ella sugirió no lo mencionó directamente pero el semanario se atribuye que se estaba refiriendo a la calle Herrera decía Argimon hay alguien con mucha experiencia que lo que está buscando es polarizar la interna en esa dicotomía Álvaro Delgado y Laura Raffo de alguna forma también para sacar de juego a la pata wilsonista que ella entiende tiene que estar representada para representar la esencia del partido ¿cómo tomaste esa declaración? Yo creo lo mismo que les dije hoy al principio que acá estamos armando espacios de confluencia donde vienen compañeros de todos los sectores y donde queremos apostar un abanico plural donde estén todos representados no coincido con esa visión tengo una excelente relación con Beatriz las dos somos mujeres ella me ha apoyado mucho pero creo que sí van a estar representados el sentir y las necesidades de todos los sectores del partido al menos en este movimiento que nosotros estamos armando estoy confiada de eso y me tiene muy entusiasmada La Calle Herrera está impulsando la candidatura de Laura Raffo que es lo que dice la nota La Calle Herrera para nosotros es como un sabio de la tribu que todo el mundo va, lo consulta charla con él pero la verdad hoy no está metido en el juego político él está retirado hace mucho tiempo y creo que es notorio que está retirado hace mucho tiempo ante lo cual estamos armando un movimiento con compañeros que sí estamos activos en el partido y que como les decía estamos construyendo el movimiento que va a tener su visión sus principios su nombre y ya lo iremos presentando más adelante ¿No lo están consultando a La Calle Herrera? ¿No han tenido reuniones con él? Con La Calle Herrera siempre existen reuniones de todos los dirigentes pero no solo de los herreristas No, pero claro que no es realmente es como ¿Cómo les puedo explicar? Es tratar de endingarle a una persona que es un expresidente de la República que todos le tenemos un enorme respeto intelectual y cariño decirle si está metiendo cuchara en todo y no, la verdad no está metiendo cuchara en todo la verdad él está retirado de la vida política y se lo pueden preguntar a él que se los va a decir también Laura Rafa muchas gracias Dale, gracias Gracias Ahora cuando son las 9 y 10 vamos a ver